Zambusas, una especie de empanada que puede estar rellena de carne o vegetales. Pollo, pescado, cabrita, porotos, arroz, maní, papas, son algunos de los alimentos más comunes en Congo, pero hay chicos que conservan en botellas de plástico su casa, langostas o saltamontes y los ingieren vivos a diario. Vean cómo se esconde de la cámara. Ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Está haciendo maní? No lo vamos a filmar porque no quiero que lo firmemos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es y cómo se llama? Maní. ¿Es lo que está haciendo ella ahí? ¿Maní? ¿Y esto qué es? Así se cocina para estar así. ¿Y lleva sal o lleva algo? Lleva sal y todo. Se queda la franca de acá. Samuel. ¿Mamí quiere decirme yo a Samuel y a él? Samuel, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mani? ¿El otro? ¿Qué es? Esta de... Mandioca. ¿Mandioca? Pero cruda, ¿tiene otra cosa o solo mandioca? Sí, solo mandioca. Solo mandioca. ¿Y eso cuánto sale? ¿Venta? ¿Eh? ¿Cien francos? ¿Cien francos? ¿Cien francos? ¿Cuántos son? Nada. Nada. ¿Eso? 1.600 francos. ¡Ah! No lo acabo. ¡Reca! Quitito, quitito. ¡Ahí, ay! Ha tirado, ya. ¡Aquí ha batido! ¡Guitito, quitito, quitito! ¡Socorro! ¡Cabuta! ¡Aquí sea no! ¡Aluya! ¡Socorro! Guarda, guarda que te lo saca Este es brujete 500 francos ¿Qué es? Carne de... ¿Cómo es? ¿Cabra? ¿De cabrito? ¿Y cuánto sale? Sale de 500 francos ¿Qué son? Medio dólar Allá se hace ¿Y son la misma especie? ¿Por qué los diferentes colores? Sí, así Salen ahí mismo de diferente color Se puede venir así Pero viene de varios colores adentro Pero este viene todo verde ¿Y cómo lo comen? ¿Se cocina? Sí, se cocina Se cocina Después Se prepara lo más bien ¿Solo o se le pone carne? ¿Se le pone otro? Ahí depende De lo que tengan La presencia uruguaya no solo se remite a la base siempre presente Hay militares compatriotas Hay militares compatriotas que han sido destacados en altos puestos dentro de la misión Monusco Trabajando para ONU Tal el caso de la capitán de corbeta de la Armada Nacional Valeria Rodríguez Quien es coordinadora de operaciones de la operación Monusco Me encuentro cumpliendo funciones aquí desde el 19 de noviembre del año pasado Como oficial de estado mayor en Monusco Mi tarea en la cual me desempeño es en el área de operaciones Soy el coordinador de todos los sectores Y lo que actualmente hacemos es recibir información de todos los sectores Y luego esta información es procesada y diseminada luego a la fuerza ¿Desde cuándo está cumpliendo funciones y cuál es el periodo si es que está preestablecido? Como te comenté, desde el 19 de noviembre del año pasado me encuentro cumpliendo funciones aquí Para mí ha sido un gran honor y un orgullo estar representando al país, a la Armada Nacional Porque fui la primera oficial mujer de la Armada Nacional que está desempeñando este tipo de funciones acá en el Córdoba ¿A quién responde la actividad? ¿En qué sentido? Todo aquello que usted tiene como información y tiene que reportar directamente a donde va Esta información, una vez que recibida, es procesada y se responde directamente al Force Commander de la misión Por el canal correspondiente También el Teniente Coronel Juan Gentini, número 2 de uno de los pilares logísticos de la misión para ONU Habló con nosotros El gran prestigio que tienen los uruguayos, en general y particularmente el batallón Se vio como en los ojos que darle la posibilidad a Uruguay ocupar este cargo Digamos que yo fui el que pasó cuando la puerta estaba abierta y entré Pasé porque había luz y entré, digamos O sea, tuve la suerte de ser seleccionado en esas condiciones Ya había una intención de que Uruguay ocupara este cargo Así que yo fui el afortunado uruguayo Pero no necesariamente fue Gentini en este caso O sea que en realidad yo estoy parado en hombros de quienes hicieron el esfuerzo anterior Para que se hagan una idea de qué trabajo se cumple acá Bueno, la misión que ustedes saben tiene aproximadamente 20.000 personas trabajando De esos 20.000, más o menos unos 16.000 son efectivos militares Los efectivos militares ustedes tienen Los que trabajan en oficinas, que son los oficiales de staff que se denominan Oficiales que están desplegados en áreas remotas En TeamSight que se denominan Que son Presidencia de Naciones Unidas para patrullar Y para lanzarse con las autoridades locales Y después tienen los contingentes militares Dentro de todas las unidades que existen Uruguay ocupa el puesto de reserva Somos aproximadamente 1.900 y algo, ¿verdad? Bueno, más o menos este es el número de batallones Uruguay es uno de los batallones Tiene una posición clave porque es la reserva Y de hecho ustedes van a escuchar por todos lados Como lo decimos nosotros, no tiene gracia Pero cuando se lo escucha en el forcomando En el jefe de Estado Mayor Que es la mejor tropa que tiene Y durante años se viene repitiendo lo mismo Al final uno tiene que terminar convenciéndose De que no es una cuestión de autobombos Sino que gracias al trabajo de los camaradas En desplegues anteriores Bueno, se ha logrado esa posición Por lo cual entonces nos dieron ese puesto Y por eso es que ahora estamos tan abocados En áreas sensibles como es la zona Donde se está combatiendo la íbola Y donde hay problemas de seguridad Así que bueno, básicamente Ese es el componente Hay unos 1400 efectivos policiales Que son, por así decirlo Observadores policiales Que son oficiales de policía Que operan en parejas En pequeños equipos También en las distintas localidades Cumpliendo funciones policiales Y de asesoramiento Y después unidades que vendrían a ser tipo SWAT Por así decirlo Como si fuera la republicana nuestra Unidades paramilitarizadas policiales Que son básicamente antidisturbios Y después todo el resto del componente civil Que son aproximadamente unos No quiero mentirles Permítanme chequear los números Para no mentirles Civiles son unos 3000 aproximadamente Existen en este momento Unas 80 instalaciones de Naciones Unidas A lo largo del Congo En algunos lugares Prácticamente ya no hay presencia Porque se ha pacificado Pero aterrizamos nuevamente Entre la población Es increíble Ayudar a estas personas Fue una de las frases que Emocionada Expresó la doctora Silvina Tribel Con quien charlamos previo a su regreso Y en parte de ese intercambio Así nos dijo de su experiencia Bueno, digamos que yo en el 2016 Ingresé en el batallón de infantería número 1 En la brigada de infantería número 1 En Camino Maldonado Trabajé un año ahí Y me surgió la posibilidad de poder venir Y bueno, acá estoy Fue una experiencia interesante Una experiencia que hay que vivirla Si se puede, si se tiene la posibilidad Y bueno, que se dejan muchos aprendizajes A nivel personal A nivel profesional Se conoce mucha gente Y bueno, es recomendable Una adaptación además A una forma de vida totalmente diferente No solamente por estar lejos de la familia Sino por todo lo que implica el régimen militar Sí, por supuesto Si bien yo trabajo en ámbito militar Uno llega a su hora de irse Y se va a su casa Tiene a su familia Esto es Venimos Nos mudamos a un cuartel Compartimos dormitorio Conocemos gente Y hay que adaptarse al régimen militar Que no es fácil Pero tampoco es imposible Una época en la que además Se está hablando mucho de inclusión La mujer ha tenido posibilidad De hacer algún tiempo Ingresar al ejército ¿Ha sentido alguna diferencia En el trato En la actividad en general? No Nosotras actualmente Somos 37 mujeres En realidad Y no hemos sentido Discriminación ninguna En realidad Hacemos las mismas actividades Al contrario Siempre nos están insistiendo De que Todas las actividades Militares Profesionales Que se plantean Las mujeres participamos Y somos incluso Bastante visibles Dentro de estas actividades 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 Dentro de estas actividades